¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Tennis Clash. Y... Tennis Clash, pues vamos a darle aquí. ¿Estás listo para acción real? Trata de hacer 5 puntos. Fierro, hace un ratito me pasé el tutorial, creo. ¿Cómo sacar? Ah, sí, ok. Sí, bueno, ahí vamos. Pum, me pasé el tutorial. La verdad es que es muy sencillo. Solo esperas la bola, deslizas hacia donde quieres chutar y vámonos recio. Por supuesto que también te puedes mover. Mira, ahí por ejemplo la Surrey, creo. Era que caiga ahí en ese lado. Sí, la Surrey. Bueno, está bueno. Ahí mero... Pum. Solito, el monito se mueve solo. Ah, aunque... ¡Ah, menso! Aunque también tú puedes... Tú puedes moverlo hacia donde tú quieras. Uy. Lo que sí está un poquito complicado es tantear la potencia. Que de repente si le das muy fuerte, valiste chorizo. Venga. Pum. Pum, para acá. Cruzado. ¡Ira! ¡Ah! Me salí. Justo es lo que te decía. Es un poco complicado por ese aspecto. No pasa nada, nene. Derechito para allá. Pum. Está muy inmensa la computadora. Se supone que tengo que anotar 5 puntos. Pum. Tírale, mija. Tírale. Pum. Para acá, para acá, para acá. Pum. Ah, me pasé de lanza. Qué menso. Pum. Móvete para acá, muévete para acá. Aquí lo chutamos, machín. Ah, sí me la rechutó. Me la rechutó. Ándele. Por. Último punto y gana. Ah, me pasé de lanza. Ok, otra vez. Ahí va. Pum. Venga, múvete para adelante. Para acá. Clavadita. Pum. Valió chorizo. Cinco puntos. Muy bien. Pan comido. Bueno, hay que tener en cuenta que estos son los enfrentamientos tutorial. Se acabó tu entrenamiento. Hora de jugar contra jugadores reales de todo el mundo. Déjame registrarte para jugar en los tours mundiales. Ok. Pues mira, mija. Me llamo el tío Megafire. Tío Mediafire. Así. Así, tío Mediafire. No se pudo tío Mediafire completo, pero bueno. Tenemos por acá la tienda. No hay nada. Dice que gane un partido para desbloquear la tienda. Por acá tenemos raquetas. Tenemos esto como que el mango de la raqueta. Los tenis. Las bandas. A perro. Una buena alimentación y toda la cosa. Bueno, vamos a nuestro primer partido. Espera. Clubs. Amigos. Acá por si quieres desafiar a un amigo. Conectate con Facebook y obtén un bolso gratis de patrocinador. A perro. Bueno, venga. Vamos a jugar. Un partidito ahí. Por si quieres desafiar a tus compas. Aquí se puede. Nomás que te tienes que vincular con Facebook. Buscando. Ninja 23. Ese Ninja 23 se ve que es bueno, ¿eh? Si no, no se hubiera puesto Ninja. O si fuera malo, se hubiera puesto Ninja malo. Pero se puso Ninja 23. Significa que 23 niveles de buenesa. Y la apuesta es de 100 monedas. Oh, saca él. Toma eso, Ninja. Revisión. ¡Ah! Ya empezamos mal. Empezamos perdiendo. Qué burro. Venga. Para acá. Cruzadito. Eso. No sé por qué su monito no se movió solo. Esto me hace que es un bot. Porque el monito se debe de mover solo. ¡Ah! Rayos. Out. Qué menso. Venga. Es que lo estoy chutando con demasiada fuerza. ¡No! Me pasé de lanza. Voy perdiendo por puros out. ¿Qué estoy haciendo? Mejor nomás lo voy a tirar para adelante. Ahí está. Cuidado. Out. Vámonos. Two. Three. Two. Three. Ahí mero. Nos adelantamos. Oh. Sí. Sí entró. Anda el inmenso. Three. Four. Chutamos. Chutamos. Móvete para adelante. Ah, ya. Se lo cargó el payaso. Por menso. Por andar de farol. Bueno, la verdad es que él ni andaba de farol, pero... Ándele, menso. No, está muy menso mi rival, la verdad. Ganador, tío. Me di a fi. Supongo que estos son los primeros. Son bots apenas. Tour 1. Busón. Tengo cinco. Busón. Novedades. Oh. Jugar. Vamos a otro partido. Tour. Entrada 100. Premio 200. Aquí mero. Entrada 100. Premio 200. A... A cram. A cram. Bueno, a cram. Dice que a cram tiene 18 copas. O sea que también se acaba de pasar el tutorial, el pana. Se pasó el tutorial y se pulió a un compa. Pum. A ver si a cram se la rifa mejor. Pues no. Muy menso ese, la verdad, era fácil. Pum. Otro para acá. Ah, ah, ya la andaba yo chutando. ¿Qué pasó? Ah, caram. Te está cargando el payaso, mijo. Te voy a jugar bien chueco, mijo. Ándele. Eso no se lo vio venir, mijo. Venga. Ah, no. No es mi turno. Uh. Juegale chueco al compa. Ándele. Ándele, menso. Match point. Mévete, mévete para adelante. Aquí le jugamos chueco. Ándele, menso. Se lo cargó el payaso por tonto. Continuar. Cinco estrellas te daría, pero no te las doy porque me estás poniendo contra puro bot, mijo. Oh, espera. Ya tengo dinero para comprar algo. Bueno, la tienda ya está abierta. Por acá donde mejoras las... Ah, se mejoran con... Con cartas. ¿Y cómo compro cartas? Habrá una manera de comprar con el dinero que gané en el juego. Mira, aquí dice que hay tres gratis. ¿Qué me irán a dar? Águila. Obtuviste por cinco. Bueno. Estas me cuestan gemas. Mira, vamos a comprar, por ejemplo... Esta de cien gemas. A ver qué me da. Resistencia. Ah, perro. Otras veintiocho gemas. Otras treinta y seis gemas. Ya, ya no me quedan gemas. O sea, ahora acá sí puedo subir de nivel. Mira. Ah, perro. No me quedé sin dinero. No, todavía me queda un poco. Me queda una pizca de dinero. Aquí también puedo... Ah, aquí no puedo. Es muy caro. Pero en cuanto tenga chanfle, ya voy a poder. Eh, y esos cofres no los puedo abrir. Cinco segundos. Tres horas. Este dice que en cinco segundos comenzará a desbloquear. Este dice que tres horas... Comenzará a desbloquear. A ver qué me dieron aquí. Oh, noventa y nueve moneditas. Una gema. El águila. Creo que me faltaba una gema para adelantar este. Ah, no. Me faltaban dos. Qué menso. Bueno, vamos a darle a jugar. Eh, bueno amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chido. Juan la vimos. Ánimo. Bye. Out. Love. One. Fault. Second serve. One. Two. One.